Vamos a escuchar ahora a Costa Badía. Bueno, precisamente antes se ha apuntado en cierta manera, bueno, en cierta manera, este debate tan importante sobre estos miedos que también nos diferencian y al final definen, como decíamos ayer, un colectivo, una comunidad o, bueno. Entonces, también era, bueno, importante para nosotras también hablar precisamente de también estos miedos que, bueno, que a priori tal vez no creemos que no nos interpelan a todas, pero que, como decía ayer Nancy, esto tampoco es cierto. Entonces, bueno, costaba presentar su intervención que ha titulado Herida, vulnerabilidad y miedo, creando desde la otredad. Bueno, os voy a hablar brevemente de ella para introduciros. Su trabajo como artista se centra en la validación del error, el desafío de los estereotipos de belleza y de comportamiento. Busca un camino alternativo, investigando sobre la convivencia entre las personas normativas y las no normativas. Ha sido ponente, divulgadora, artista en encuentros internacionales y en jornadas de arte y discapacidad. Es fundadora y actualmente dirige como artista a la Tullida Gallery, un punto de encuentro entre el arte y la diversidad funcional. Este surge con intención de dar cobijo a propuestas artísticas que parten del activismo tullido. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Teníamos muchísimas ganas de oírte y, bueno, pues adelante cuando quieras. Yo voy a intentar hacer la charla lo más accesible posible porque políticamente me parece lo más coherente desde mi posición. Me hubiera gustado quitarme la mascarilla para que me pudieras hacer lectura a la biofacial, pero, bueno, por protocolo COVID no se ha podido hacer. Pero, bueno, si hay algún problema de comunicación, pues me lo decís en algún momento y lo vemos, no sé. También me parece importante dar mi audiodescripción para las personas ciegas. Así que, pues me llamo Costa, como ya ha dicho Inés, me identifico como mujer y mi pronombre es ella. Ahora mismo estoy sentada con una mesa muy grande de madera delante de mí y visto un jersey azul claro con estampado con ovejas y llevo unos vaqueros azules y unas zapatillas rosas, llevo el pelo corto, soy blanca, llevo el pelo corto, llevo gafas y una mascarilla que nunca sé si es azul o verde porque me lío yo con la vista, así que nunca sé si es azul o verde, pero es de las higiénicas. En fin, bueno, vamos a empezar con el título, este título tan rimbombante que luego tampoco yo ni forma de mostrar, o sea, de mi manera de ser artista no es tan rimbombante, ¿no? Pero hablando de miedo, la verdad es que cuando me dijeron, mi hijo Inés y Víctor, mándanos un título, dije, bueno, ¿qué voy a mandar? Y entonces se me ocurrió este, que yo creo que queda bien bonito y bueno, entonces yo para preparar esta ponencia me pregunté a mí misma, estoy mirando así que queda poco profesional, pero porque no veo, no se ve en la pantalla del ordenador, por el PowerPoint, me pregunté qué es lo que me da miedo a mí. Y luego también en un segundo punto, ¿cómo afronto yo ese miedo que tengo? Entonces en esto se va a basar la ponencia y sobre estas dos preguntas voy a desarrollar mi trabajo, o sea, voy a enseñar mi trabajo como artista. Entonces, ¿a mí qué me da miedo? Pues por ver, entonces lo tengo dividido en tres puntos, los trayectos entre mi casa y cualquier espacio, sitio, y los espacios abiertos. Yo tengo ahora fobia y me da mucho miedo los espacios abiertos, por eso siempre checo con la gente que es la mayoría y que yo lo entiendo, que dice que se quiere desestresar yendo al campo. Yo lo paso muy mal en el campo y sobre todo en los trayectos, bueno, y también en el campo lo que me pasa es que como el trayecto entre mi casa y cualquier sitio donde yo vaya no es accesible, porque la ciudad no es accesible, pues me da mucho miedo de la incertidumbre, de caerme, de no ver, bueno, no os lo he explicado, pero bueno, una persona con diversidad funcional en principio es, a ver, una cosa es lo que yo, lo que es políticamente correcto en el mundo de la diversidad funcional y otra cosa es lo que yo os cuente, porque yo hay veces que difiero. A mí no me importa contar lo que yo tengo, os lo voy a contar para que ponerlos un poco en contexto, pero bueno, yo tengo sordera, llevo audífonos ahora mismo, por esto me interesa tanto lo de la lectura labiofacial, tengo glaucoma, yo por el ojo derecho veo un 1% y por el ojo izquierdo veo un 50%, aparte de la homeopía, por eso llevo gafas, y luego nací con el pie derecho, bueno, el término médico es equinovaro, que es tener el pie así, metido hacia adentro y con la planta del pie hacia arriba, y luego tomo más cosas, pero bueno, el certificado de discapacidad me lo dieron por esas tres cosas, que es un poco lo que más me conflictúa a la hora de transicionar con el mundo, ¿no? Y entonces, esto es la incertidumbre que me crea, no ver y no oír, y no sé si se me va a torcer el pie cuando voy andando, o cuando cojo una escalera o cualquier cosa, es lo que me produce ansiedad, y en el campo todavía la incertidumbre es mayor, porque aquí en la ciudad pues tú puedes ver una acera, puedes ver un, ah, pues hay un escalón, ah, pues hay una rampa, pues vale, entonces ya sé cómo va la cosa, ¿no? Pero en el campo todavía es más complicado. Luego, el segundo punto, el dolor físico y emocional, a mí me da más miedo el dolor físico, porque tengo a menudo bastante dolor físico, y muchas veces me monto el drama de no sé cuándo va a acabar, que luego tampoco es para tanto, pero bueno, yo me monto el drama y emocional, bueno, yo creo que todas las personas en algún momento tenemos miedo al dolor emocional, y ahí viene el dolor emocional, también va un poco mi ansiedad, ¿no? Que es una pesadilla, la ansiedad es un rollo. Y luego también, también por la diversidad funcional, la tercera cosa por la que tengo miedo es no sentirme parte de la sociedad. Entonces, sobre estos tres ejes son los que he trabajado, no descarto en un futuro, trabajar sobre otras cosas que me den miedo, pero ahora mismo es lo que me da miedo y sobre lo que trabajo. Entonces, ¿cómo lo afronto? Bueno, y para esto os quería hablar de la teoría crip, que es un poco friki, la teoría crip es muy parecida a la teoría queer, solo que en la teoría queer se habla de las disidencias sexuales y en la teoría crip se habla de la disidencia de diversidad funcional. La teoría crip es la teoría tuyida, o sea, en español se traduce como teoría tuyida. Y bueno, esa definición, que es así muy rimbombante, en realidad lo que quiere decir es que las personas con diversidad funcional consideran… Bueno, las que somos afines a la teoría crip defendemos que el problema no está en nosotros, bueno, nosotres, perdón, que todavía me lio con el neutro, que no es un problema nuestro, sino un problema de que la sociedad no está adaptada para nosotres, ¿no? O sea, hay disidencias que… No disidencias, sino peculiaridades del ser humano que están más normativizadas y otras peculiaridades del ser humano, como puede ser en este caso la diversidad funcional, que no está tan normativizado, ¿no? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que una persona con unos pies muy grandes puede tener el problema de que no encuentra zapatos, pero a lo mejor sí hay una zapatería en su ciudad que sí venden sus zapatos, su talla de zapatos. Pero una persona con diversidad funcional ni siquiera puede llegar a esa zapatería porque a lo mejor la manera de llegar hasta allí no es accesible. Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo porque muchas veces no… Quieres llegar, pero… O sea, si quieres llegar para protestar por la disidencia, o sea, quieres protestar por algo, ¿no? Pero para llegar a esa protesta necesitas un camino que no es accesible. Entonces, es un poco la cosa, ¿no? No sé si me estoy explicando con la teoría Crip. Y es lo que dice… Bueno, ahí está el libro de Robert McRue, que ya es del año 2006, pero se tradujo hace unos meses al español. Y, bueno, es como la Biblia de la teoría Crip, que se llama así Teoría Crip. Y, bueno, pues está por la editorial Caótica. Si en algún momento la queréis, porque queréis el libro, pues podéis meteros en la página web de Caótica y comprar el libro. ¿Qué es? Hace muchas similitudes entre teoría Crip y teoría Crip todo el rato, porque es muy parecido. Entonces, ¿cómo afrento mi miedo, no? El miedo este que os digo de ir a mi casa a cualquier lado, ¿no? Pues, ¿cómo lo hago? Pues, por ejemplo, con directos desde mi casa a cualquier lugar. Directos por Instagram. Ahora he venido desde mi casa aquí a Intermediate. He venido haciendo un directo con el Instagram. Bueno, es como una deriva, pero visibilizando lo que pasa que iba un poco nerviosa y tampoco he hablado mucho. Pero, bueno, hay muchas cosas que os podría contar del metro, de la gente, de la gente que te pone problemas, de la gente que te quiere ayudar cuando no debería preguntar si quieren que te ayude. Yo siempre cuento lo de las escaleras mecánicas del metro, que yo tardo mucho en subirme a las escaleras del metro. Entonces, hay gente que pasa de mí, que casi es lo que prefiero. Hay gente que me pregunta si necesito ayuda, que esa es la mejor. Y luego hay gente que yo lo llamo capacitismo positivo, que es que me cogen del brazo y no me preguntan. Y si me cabreo, encima se enfadan conmigo más. Y yo les digo que no, 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 por favor, no, 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 no quiero, no, no, de verdad, que ayuda no necesito. Entonces, la gente se enfada como diciendo, pero encima que te quiero ayudar. Encima es como la normatividad me quiere ayudar, la normatividad me quiere salvar del mundo. Y entonces, pues, bueno, hay un… ¿cómo se llama? Una reivindicación muy grande desde la diversidad funcional en esta costa del… que es muy parecido también al complejo de Salvador Blanco, ¿no? De venga, yo te voy a ayudar. Yo voy a ir 15 días a África y luego voy a volver, voy a hacer un reportaje en el Ola y voy a decir que me ha cambiado la vida por estar 15 días en África ayudando a los pobres niños, a los niños pobres. Y entonces, esto es un poco que se hace crítica también desde la diversidad funcional de cómo osas, en el contexto de la escaldera mecánica, cómo osas decirme a mí que no necesitas mi ayuda, porque yo, evidentemente, soy el que te va a salvar de las escalderas mecánicas. Y lo que no entienden es que yo ya tengo una manera de bajar las escalderas mecánicas o de subirlas. Que no sea una manera normativa no significa que yo no vaya a poder hacerlo. Entonces, ahí está el problema, que la gente norma… Bueno, habrá de todo, como en todas partes. Pero en principio la gente está que te coja del brazo sin pedirte permiso, se suele ofender porque entienden que lo que se debe hacer es coger las escalderas mecánicas de esa manera. Y tú lo que estás diciendo, no, yo puedo coger las escalderas mecánicas, yo puedo llegar al mismo fin que tú, pero de otra manera. Entonces, mucha gente no lo entiende eso. Y este pequeño ejemplo de las escalderas mecánicas pasa con muchas cosas. Yo tengo amigues que son ciegas y están esperando a lo mejor a su pareja en la acera y con el bastón y de repente les cogen del brazo e intentan cruzar. Y dicen, no, no, pero si yo estoy esperando a mi pareja. Y dicen, no, no, tú lo que tienes que hacer es cruzar el paso de cebra. Y entonces es cómico, pero es muy pesado a veces. Y luego el otro proyecto, que es El Refugio, que lo hice hace unos meses, que está este texto, que yo pensaba leerlo en el ordenador, pero no lo puedo leer. Y escribí este texto hablando del refugio, que si queréis leerlo… ¿Alguien quiere leerlo? Tito, ¿te importa leerlo en voz alta, por favor? Que, bueno, lo presento y luego lo lees, ¿vale? Sí. Pues este proyecto de El Refugio es por eso, porque como me da ansiedad los trayectos de mi casa a donde sea, yo lo que hice en un proyecto fue crearme como refugios. Entonces, ahora veremos fotos de los diferentes refugios que yo me hice para poder esconderme, bueno, de manera poética y artística, esconderme y refugiarme cuando tengo ansiedad. Entonces, escribí este texto. Si, por favor, ¿puedes leerlo? El refugio. ¿Qué pasa cuando no puedes? ¿Qué pasa cuando no puedes hacer las cosas como se debería? ¿Qué pasa cuando no puedes ser como se debería? Si no puedes hacer varias cosas en un día, si no puedes barrer y dejarlo todo sin atisbo de polvo, si no puedes trabajar ocho horas y al día siguiente otras ocho y así cinco días a la semana, si no puedes ver, si no puedes oír, si no puedes caminar sin tropezar con la junta de los adoquines por la calle, ¿qué te queda? Para mí son los refugios, casa de mis amigos, casa de amigos, puertas desconocidas para soñar con lo que puede haber detrás, casas de muñecas, bunkers, cuartos de baño de cualquier bar, maquetas, naves espaciales, los sims… Son embajadas para descansar. Quiero mostrar la vulnerabilidad como fortaleza en estos refugios inexactos que beben de mis fantasías de la infancia. Cuando quería tener un lugar redondo en el que protegerme, pero con playa, una playa con frontera, porque me da miedo el infinito del horizonte por si no lo veo y me caigo. Tengo también una maleta como refugio para poder cerrarla y llevármela a donde quiera, una cabaña transportable para meterme cuando el miedo me sobresale por encima de la piel y quedarme a descansar un rato. Un juego de fotos de rescate para llevar en el bolso con varias puertas por si me da ansiedad el viaje a donde sea, sacarlas e imaginarme que detrás hay silencio. No creo en el dejar de tener miedo, sino en convivir con él, en que sea tu compañero de piso con el que acordar qué días se limpia el baño, la cocina o el salón de este refugio. Bueno, muchas gracias, Tito. Bueno, pues este es un resumen de lo que os enseñaré ahora. Estos son los juegos de… Bueno, hice varias fotos, no están aquí todas, pero hice varias fotos de puertas donde yo me imaginaba que hubiera detrás de refugios. Salí a la calle y empecé a hacer fotos. Bueno, os he traído esta porque me pareció muy simbólica con el parking de movilidad reducida y con la valla. Como de aquí no, pero aquí sí, aquí deberías estar, pero no, porque te pongo una valla y estas cosas, ¿no? Pero bueno, hice un montón de fotos. Luego también hice estas fotos que son como de obras, porque a mí las obras me gustan muchísimo, porque siempre es como cuando tienes un regalo que no has abierto, cuando te entregan un regalo con un papel de envolver, porque en ese momento puedes imaginar lo que te dé la gana. O sea, esa casa o ese regalo puede ser lo que tú quieras. Entonces, cuando se termina la obra en una casa, pues ya está definido cómo va a ser esa casa. Pero mientras tanto la imaginación puede imaginar, valga la redundancia, todo lo que quieras. Y entonces por eso me gustan mucho las obras y por eso hice estas fotos de las puertas de unas obras. Y luego hice dos maquetas de refugios, ¿no? Está esta y luego hay otra que os enseño ahora. Y entonces esta es una maqueta de una casa que yo dibujaba cuando era pequeña, porque yo siempre quería tener una casa de muñecas y mis padres no me dejaban comprármela. Bueno, la iban a comprar ellos, porque decían que era muy cara. Entonces yo lo que hacía era dibujar un plano en un papel y con muñequitos de otros pequeños de plástico, pues jugaba. Y esto es una representación de la casa que yo hacía de pequeña, que no sé por qué me gustaba mi redonda. Y luego podéis ver que el cartón pluma no está perfecto, porque a mí me gustan mucho las maquetas que hacen los arquitectos, que son perfectas, impolutas, maravillosas. Las medidas siempre coinciden un término con otro y tal. Pero yo, como no veo bien, pues siempre he tenido la frustración de no hacerlo correcto, no hacerlo como lo hace un arquitecto. Entonces una de mis revoluciones, cuando terminé la carrera, que estudié Bellas Artes, era de dejarme ser y decir, pues si yo creo así, creo de esta manera incorrecta, ¿no? Incorrecta normativamente otra vez. Entonces podéis ver que no hay cosas correctas, o sea, algunos vértices no coinciden. Luego lo tengo con notitas para luego cuando lo monté saber cuál era, qué cartón era cuál. Luego la parte del círculo esta no es un círculo perfecto. Y bueno, así. Luego, no se ve aquí, pero hay un montón de cartoncitos que tienen puesto sofá, 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 sofá. Porque para mí es muy importante poder descansar. Y luego aquí a la derecha, no se ve, pero hay un, bueno, se ve un poco, hay un trocito de cartón pluma que pone playa, por lo que hemos visto en el texto, ¿no? Que yo quiero una playa, pero con frontera, porque me da ansiedad, pero yo la playa la quiero. Entonces, por eso hay una playa con pared, con paredes de fondo y con paredes laterales. Bueno, aquí, bueno, mira, aquí está, aquí se ve mejor, desde arriba. ¿Veis que está lleno de manchurrones, de silicona caliente y el círculo no es perfecto y tal? Porque yo no soy capaz de conseguir otra cosa y al final digo, pues mira, lo meto dentro de mi discurso, que también va conmigo, con no ser correcta, no ser muy académica. Y eso me dio mucha paz, la verdad, cuando decidí que estaba bien como estaba. Ah, y esto es mi casa maleta. Mi otra maqueta que hice con una maleta, lo que pone en el texto para coger la maleta y llevármela, cuando me diera el ataque de ansiedad y meterme en este refugio, ¿no? Que es lo mismo otra vez con los cartones pluma, con las anotaciones para ver. Bueno, de hecho aquí me equivoqué, ahí está la entrada que no tiene puerta, en fin. Los vanos de las puertas no están recortados perfectamente. Pero dije, bueno, mira, que no pasa nada, ¿quieres así? Y ya está. Mira, aquí estoy yo, con mi maleta en la calle, pues si acaso. Muy buenas fotos. Y además en las obras, habéis puesto que es la misma puerta de la otra foto. Así que, nada, preparada para mi… Además, yo estoy muy obsesionada con independizarme, ¿no? Que yo ya el mes que viene cumplo 40 años y estoy obsesionada con independizarme. Entonces, todo lo que tenga que ver con las casas también me fascina. Entonces, esta foto, pues mira, la hicimos el fotógrafo y yo ahí, en la puerta de una futura casa, un futuro refugio, quizás, no lo sé. Ah, y también, claro, por supuesto, porque a mí me fascinan los sims. Me fascinan los sims porque era la posibilidad de tener una casa de muñecas, como a mí me diera la gana, y sin ocupar espacio y de manera muy barata. Entonces, yo siempre he soñado, con lo que os ha contado Inés, de la atollida galería, que todavía no tiene espacio físico, pero lo tendrá. Entonces, en mi imaginario dije, pues la atollida galería a pie de calle, que esta es la atollida galería maqueta de los sims, y que son esos espacios diáfano. No, me faltan sofás, la verdad, no hay sofás. Esto de aquí, que no se ve esto de la derecha, es un baño muy grande, porque a mí, con mi ansiedad, me dan diarrea, entonces siempre estoy pendiente de los baños. Me conozco todos los baños de los sitios a los que voy, son puntos clave. Y, bueno, me los conozco, algunos que conozco mucho me sé el olor, bueno, en muchos sitios tengo baños localizados que la gente no sabe dónde está, pero yo me informo. Entonces, esto es a pie de calle, y luego en el sótano estaré mi casa, que tiene dos dormitores, por si vienen invitados, y porque a mí me gusta mucho compartir. Y, bueno, pues tiene fallos en la pared, porque me lié, y me faltan paredes sin pintar, yo pensando que ya estaba pintado, pero no estaba pintado. En fin, lo que tiene esto de no verlo. Entonces, nada, pues eso. Y, bueno, otro de mis miedos, ahora pasando a otro de mis miedos, es el dolor físico y emocional. Entonces, para ello, aquí os traigo otros cuatro proyectitos, proyectos, que son las bolas del dolor de cabeza, la poética del moratón, y el écteros nocturnos y pies. Y empezamos con bolas del dolor de cabeza, que son estas bolas que hice, que les hubiera traído. Lo que pasa es que, como tengo que estar pendiente de mil cosas, de agarrarme al transporte público, la mochila, ahora que llevaba el móvil, pues siempre intento ir lo más descargada posible, pero estas bolas están hechas con pasta de papel y son huecas, y tienen en alguna parte de la bola, por dentro tienen piedras, pero solo en un punto. Entonces, esto era para... O sea, se notaría más si las trayera aquí y las tocarais, vierais que por un lado pesan más que por otro, porque a mí cuando me duele la cabeza, siento que la parte de la cabeza que me duele es como que mi pies pesa más. Entonces, me quería hacer como la representación de mi dolor de cabeza de esta manera. Bueno, pues nos he contado que yo... Una de las otras cosas que tengo es la hidrocefalia, que es tener demasiado líquido entre el cerebro y el cráneo, y me pusieron cuando era pequeña una válvula que me desagüa el líquido cefalorraquidio, y eso a cambio me provoca que cualquier cosita de cambio de tiempo me dure la cabeza, o si estoy enfadada, o si estoy triste, o cualquier tontería, pues me da dolor de cabeza. Entonces, mis dolores de cabeza son bastante recurrentes y quería hablar de esto. Entonces, bueno, ahí, la bola está más grande, pues debe ser como un balón de balón mano, o a lo mejor un poco más grande, y la más pequeñita, pues no sé qué tendrá, será así como un poco más grande que una canica. Pero bueno, fui probando y me salieron estas bolas, estupendas. Bueno, aquí os traigo más ejemplos. Es que me sabía mal, digo, no os voy a poner solo una foto, voy a poner varias, aunque sean las mismas bolas. Aquí, hasta la grande y la media. Parece un retrato de familia, la verdad. Y luego, la poética del moratón es que yo el año pasado, bueno, me caigo muchas veces, ¿no? Pero el año pasado me caí, me tropecé con un escalón que no vi, fue porque no vi, otra vez más, a pesar de que es un escalón que subo todos los días, que da acceso a mi casa. Y me caí y me, bueno, cuando estaba cayendo me dije, mientras me estaba cayendo, dije, vaya, otra vez me estoy cayendo, vaya, por Dios. Entonces, lo que pasa es que se me hizo un moratón en la pierna izquierda muy grande y a mí siempre me ha fascinado cómo, según pasan los días, el moratón va cambiando de color y de posición. Entonces, me pareció muy poético. Entonces, mientras fue cambiando el moratón, pues hice un diario de las manchas del moratón. Y entonces, bueno, estas son representaciones, tampoco es fiel a la realidad totalmente, pero son manchas de acuarela que yo iba fijándome un poco en lo grandes que eran, la forma y el color, porque también me fascina cómo cambian de color y cómo te van bajando hacia... Yo me lo hice en la espinilla, me iba bajando hacia el tobillo por la gravedad, que te va bajando la sangre hacia abajo. Entonces, bueno, cada uno es un día y aquí tenéis varios. Bueno, este de la derecha está hecho, la parte negra es con acrílico, pero el resto es con acuarela. Y nada, va cambiando, va cambiando. Luego va siendo amarillo, ocre, y luego va siendo más pequeñito. Y luego ya al final casi desaparece. Y esto es lo que yo quería representar con el moratón. Ah, mira, ahí está el último. Y estos son los electros nocturnos. Perdón, a lo mejor no estoy dando descanso entre un proyecto y otro, pero bueno. Los electros nocturnos. ¿Qué pasa con los electros nocturnos? Pasa que yo también tengo una enfermedad de corazón. Como dice mi madre, que soy como el corte inglés, que tengo un poco de todo. Y entonces, tengo una enfermedad de corazón y entonces cada una vez al año me tengo que ir a hacer revisiones al cardiólogo y todas estas cosas. Entonces, bueno, me hacen electros. Y ya, bueno, con mi ansiedad, bueno, le pasa a mucha gente, pero el ritmo del corazón no me va compasado. Entonces, yo fui al cardiólogo y le dije, oye, ¿me pasa esto que se me desacompasa el corazón? Y me dijo, bueno, no pasa nada. Eso no tiene nada que ver con tu enfermedad. Eso le pasa a mucha gente por el estrés y a algunas personas embarazadas también les pasa a veces durante el embarazo. Pero bueno, el caso es que como yo tenía tantos electros y estos desacompasamientos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, tienen un nombre médico, me pasaban por la noche, que es cuando ya descansas y ya, bueno, con la ansiedad empiezas a darle vueltas a la... Ay, mañana no sé qué, y mañana no sé cuántos. Ay, que no he hecho esto. Ay, que me he enfadado con no sé quién. Entonces, cuando me asaltaba, me pasaba lo del corazón, que me desacompasaba. Entonces, decidí que con los electros nocturnos iba a hacer noche. Entonces, dibujé noches. Y esto es acrílico dibujando noches. Bueno, noches, sí. Y entonces, bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos de varios electros que tengo. Este es enorme también. Este es muy grande. Este es así. Y así como tamaño folio. Porque luego no es lo mismo los electros que te hacen en urgencia, que son estos pequeñitos, que los que te hacen ya en consulta cuando te has perdido cita. Y, bueno, porque claro, a mí me daba los siete males, iba a urgencias. Me dice, no, estás bien, estás bien, pero el electro me lo llevaba. Y esto también es grande. Otro también grandecito. Ah, y esto es otro proyecto que se llama Pies. Es que como no me acuerdo cuándo termina cada uno. Bueno, pues el siguiente proyecto se llama Pies. Y, bueno, como os he dicho, yo nací con el pie derecho metido hacia adentro y con la planta del pie hacia arriba. Entonces, bueno, la primera cosa que me pusieron a los... No sé qué tenía, un 15 días o algo así, me pusieron una escayola que iba desde la ingle hasta abajo, todo el pie, para corregirme. Bueno, porque sabéis que los bebés tienen los huesos blanditos cuando nacen y entonces para corregirme la postura del pie me pusieron una escayola y luego ya me pusieron este aparato que me obligaba, esta soy yo y la de atrás es mi madre, creo que este es el bautizo de mi prima que tiene siete meses menos que yo, o sea, que yo ahí debía tener siete meses y estas botas lo que hacen es ponerte los pies hacia afuera, aunque no se ve muy bien, para forzar la postura del pie para obligarlas a que vaya hacia afuera. Entonces, bueno, pues esta foto en realidad la hizo mi padre, porque yo evidentemente con siete meses pues todavía no era artista. Y nada, la recorté fijándome, centrándome en lo de los pies y aquí está, como presentación. Y luego estos son mis pies, el pie este que tenéis así, paralelo a vosotros, es mi pie malo, es una de mis cicatrices, la otra cicatriz está en el otro lado, en el lado que va a dar a la pared. Y a mí me ha gustado mucho esta foto, no sé, me retrata muy bien. Y luego todo este tema de las cicatrices que, no sé cómo decir, como de manera normativa o mainstream se dice que las cicatrices son el resultado de las batallas y no sé qué. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, me parece que esto de convertir en héroes y en heroínas a todo el mundo por cualquier circunstancia de la vida, a mí no me convence porque a mí no me ha convertido a nadie en heroína, yo simplemente tengo unas circunstancias en la vida y son con las que convivo. Entonces, a mí las cicatrices que me hagan heroína, pues no… Bueno, mi manera de pensar, hay otras personas que opinan de otra manera, yo las respeto, pero mi manera de pensar ante las cicatrices es que son bonitas por lo que son, no por lo que significan. A mí estéticamente me gustan mis cicatrices, yo tengo diez cicatrices y sí me gustan, tal como son. Y esta, pues no sé, esta es la primera que… Esta cicatriz fue cuando tenía un año y nueve meses, me operaron la primera vez y es mi primera cicatriz. Entonces, yo, ella y yo nos conocemos de toda la vida, no sé, no conoce mis pies en esta cicatriz la del otro lado me la hicieron con trece años, no se ve, bueno, se nota menos, pero sí conocí mi pie sin esa cicatriz. Bueno, el otro pie es plano, nada más. Bueno, y esta es otra foto que me dediqué a… Digo, bueno, ¿qué hago con mis pies no normativos? Entonces, estuve en 2019 en una residencia artística en Cádiz, que era muy divertido porque yo vivía en la casa del artista y la casa del artista era alquilada y la dueña era una directora de atrezo de cine. Entonces, tenía cosas muy raras en la casa. Y una de las cosas era un secador antiguo. Entonces, digo, bueno, pues voy a hacer unas fotos metiendo los pies en el secador antiguo. Y nos quedó así. Entonces, estuve ahí haciendo abdominales un rato porque subía los pies y me decían, venga, una, una, otra, otra foto, otra vez, que no, que no puedo. Es muy divertido, me gusta mucho todo lo que hay detrás, siempre. Y luego, en esta misma casa también había una máquina de escribir y, bueno, me puse a escribir con los deditos y sacamos esta foto. Esta foto es más tradicional, la que mola es esta, es la del secador. Bueno, a mí me gusta más. Bueno, luego me decís. Y, y nada, y entonces hice la foto esta. Esta me la hizo Juan Isada, que era artista con la noche que estaba también haciendo la residencia. Y eso. Y, y bueno, y luego otro de mis miedos son no sentirme parte de la sociedad. Y entonces, bueno, tenemos informes médicos, tenemos delección y tenemos audífonos transparentes y los monstruos que no veo. En informes médicos son, estos informes médicos son informes médicos de los tropocientos que tengo que los cubrí de gesso, de diluido. El gesso, bueno, el gesso es la imprimación que se usa para los lienzos diluido y lo puse encima de mis informes médicos y encima empecé a dibujar lo que me hace ser tuñida, ¿no? Porque luego, y esta cosa la pongo aquí para hablar de lo que tengo miedo a que no sea incluida porque yo cuando estudié en la facultad de Bellas Artes aquí en la Complutense había un porrón de profesores que a veces algunos de manera directa y otros de manera indirecta que me decían que qué hacía yo estudiando ahí, que si no veía qué hacía yo estudiando ahí. Entonces, cogí mucho miedo al dibujo, bueno, a las técnicas tradicionales, cogí miedo al dibujo, a la pintura, a la escultura porque es verdad que en la facultad de Bellas Artes de Madrid de la Complutense todavía tiene una tradición bastante pues tradicional, ¿no? De soy, de soy, yo soy el maestro y me tenéis que copiar lo que yo diga y si no, no está bien hecho. Entonces, a mí me frustraba mucho porque yo digo, jo, es que yo no veo de la misma manera que tú y entonces hubo muchos problemas de, tuve muchos problemas de que profesores míos entendieran que yo no podía dibujar de una manera normativa porque yo al ver solo un 50% por un ojo la idea de tridimensionalidad no la veo de la misma manera. De hecho, alguna vez me choco, o sea, voy así y digo, ah, pues aquí hay una botella, ah, vale, pero porque me choco con ella, pero no porque, bueno, con cosas transparentes tengo más problemas, pero con, o sea, al revés, con cosas sólidas tengo menos problemas y con cosas transparentes tengo menos problemas. Y a veces puede que me choque contigo y a veces puede que me deis la entrada del cine y como es algo finito no sé si está aquí, si está aquí, entonces voy así, ¿no? Entonces, bueno, entonces en la misma residencia que os digo, de Cádiz, con lo de los pies, el artista que me recibió es pintor, es de formación pintor y él es sordo, bueno, luego tuvo que transformarse en, bueno, tuvo, quiso, transformarse en el artista sonoro y él me decía, él pinta y dibuja pues tradicionalmente muy bien y yo le decía, oye, Juan, es que yo me da mucho miedo volver a pintar y a dibujar porque yo no lo hago bien, porque yo no sé qué y me dijo, no, tú dibuja, tú hazlo como tú sepas, pero tú dibuja. Entonces, con mucho miedo volví a dibujar y entonces esto es el resultado de mis primeros dibujos después de terminar la facultad. Y, es este, bueno, estos son mis audífonos que los tenéis aquí, entonces las de las orejas, una en cada oreja, estas son mis gotas, las gotas que me pongo para que mi glaucoma no avance, es todo lo mismo, detrás de, está dibujado sobre, 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 sobre el informe médico. Esta es la escallora que os contaba de pequeña que me pusieron nada más no hacer, estas, esas escalloras desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, pues ahí con mucho miedo dibujé y cada vez que dibujo me tengo que dar paso a mí misma entendiendo que, bueno, costa. Tú dibujas así, no pasa nada. Y entonces cuando hago dibujos muchas veces, normalmente lo que te dicen es que hagas el boceto y luego ya el definitivo, pero yo lo que, como quiero visibilizar mucho mi error y mi manera de ver las cosas, hago el boceto con muchos errores y encima dibujo, dibujo, pinto, entonces a veces se ven rayas que son del boceto, pero no del dibujo definitivo, pero me interesa que se vea el boceto. Estas son las botitas que habéis visto antes, también dibujadas. Ah, y esto es, bueno, lo habréis visto mil veces. Estos son lo que te, lo que te dicen que tienes que leer para, en el oftalmólogo, en el oculista, ¿no? Para ver qué ves y qué no ves. Bueno, y ahí tenéis las rayas estas que hice para no confundirme, que las letras fueran del mismo tamaño y todo eso. y entonces abajo ahí hay borrones porque esto fue, esto lo dibujé porque yo he conducido durante diez años y en enero de 2020 fui a revisarme la vista al psicotécnico este que te hacen y me dijeron, no, no puedes conducir. Entonces volví a casa y dibujé esto y ya los últimos son un manchurrón que yo ya no veo y es porque lo que veía yo cuando fui al oftalmólogo, o sea, al hacerme el psicotécnico, que yo pensaba que le iba a pasar peor pero la verdad es que bien, no me he enfado demasiado con dejar de conducir. También porque es verdad que la, bueno, es que hay muchas cosas que explicar, ¿no? Yo a mí me dieron el, el, el carnet, yo obtuve el carnet de conducir pero yo me autocensuraba mucho de no ir a viajes largos o si era un viaje que yo sabía que iba a ser en un pueblo perdido en la montaña, pues no iba porque tenía que ser prudente con mi vista. Entonces había mucha gente que me decía, pues que tú tienes mucho morro, ¿por qué no, por qué no llevas el coche, ¿no? En viajes en grupo. Porque yo decía, no, yo os ofrezco mi coche pero yo no voy a conducir. Entonces había mucha cosa de, pero tú, pero si tienes el carnet de conducir, ¿por qué no vas a conducir? ¿Qué pasa? Que no sé qué, que tienes mucho morro. Entonces estar explicando a gente todo ese proceso muchas veces no te merece la pena. O hay gente que a la mujer la vas a ver cinco minutos y que te tienes que parar y explicarte, pues mira, es que yo veo de esta manera y tengo miedo de esto y de esto otro. Pues hay veces que simplificas y no dices nada y dices, bueno, venga, que sí, que vale. Y entonces este proceso de esta cosa de ya no puedes volver a conducir me ha restado independencia en cuanto a que dependo más del transporte público, porque además vivo en un pueblo, no vivo en Madrid ciudad, pero me ha dado más tranquilidad porque no tengo que estar dando explicaciones. Ya puedo decir, no, yo no conduzco, no, yo no tengo coche. Bueno, hay gente que me pregunta ¿y por qué no tienes coche? Entonces ya doy más explicaciones, pero si no, yo digo, no, no, yo no conduzco. Y ya está. Y estos son, otra vez, los informes médicos, pero tiene que ver con mi ansiedad. Y esto es una serie que, bueno, esto lo habéis puesto para publicitar los nombres del miedo, pues nada, que mi padre me regaló un cuaderno de mandalas para la ansiedad. Y entonces yo lo tenía ahí abandonado, porque un día que tenía mucha ansiedad dije, bueno, voy a ver. y entonces me enfadé. Y como la gente, ¿sabéis esas fotos en Instagram de gente muy guapa que pone, está posando sexy y luego dice una frase súper, súper mega guay que no tiene nada que ver con la foto y si es en inglés mejor? Pues todo, yo quise hacer un homenaje a esto y escribí en inglés esto y en inglés y con el, y con el, con trazos así muy enfadados y detrás está el mandala y tal, pero luego ya, ya me puse en español y dije que no, que yo no quiero más mandalas porque en inglés, escribir en inglés es como guay. Bueno, para los que tenemos como lengua materna otro idioma que no es el inglés, que por supuesto. Entonces, de aquí ya me enfadé, ya era rojo, ya era enfadada y ya estaba bien de ansiedad. Ah, bueno, espera, que os adelanto. Ahora viene el proyecto por el que empecé un poco a trabajar sobre mi diversidad funcional que es de lección. Bueno, no sé si sabéis lo que es la de lección. La de lección es que te faltan trozos de cromosomas a veces y a mí me faltan dos trozos de cromosomas, ¿sí? Por eso tengo las discapacidades que tengo, ¿no? Bueno, lo del corazón es de otro cromosoma, pero bueno, a mí ya no sé si me dan por perdida ya en el hospital. Pero muchas veces menos lo del corazón, lo demás parece que sí que tiene que ver con esta falta de cromosomas, esta falta de dos trocitos de cromosomas y por lo tanto es como que a mi cuerpo le falta información genética para constituirme como pues una normativa, como lo que se entiende por un ser humano, ¿no? Entonces, yo decidí que si me faltaban dos trozos de cromosoma que me iba a poner a buscarlo. Y entonces, empecé a mirar y entonces me fui a Wallapop y en Wallapop encontré esto, que es una chica que hacía cromosomas de ganchillo y entonces ahí tenéis la conversación que le pregunto oye, ¿pero tú tienes cromosomas 6? Y me dijo no, pero en este momento no, pero si quieres te los hago. Y entonces, ¿cuántos cromosomas quieres? Y yo digo, bueno, 25. No, no le contesté, no le contesté. Y yo dije, bueno, pues ya está hecha la acción performática. Esto fue hace tiempo, no sé qué sería, bueno, antes de la pandemia, claro. Luego la volví a buscar y la verdad es que ya no la encontré en Wallapop. El cromosoma de ganchillo va a, ¿cuántos? 6 euros, ¿no? 6 euros, sí. Y yo digo, bueno, pues nada, si me dan dos trozos de cromosoma 6 a 6 euros, pues ya está. Y entonces, pues seguí buscando, seguí buscando en la sopa de letras, ahí no se ven muy bien, pero son las letras en las que se usan para la sopa. Entonces me puse a buscar, bueno, había más gente, Pero aquí en las fotos no se ve. Durante varias, con varias personas estuvimos buscando las X de los cromosomas, o sea, de la sopa de letras. Y ahí estoy yo seleccionando las X, luego las cociné y luego me las comí. Las X, los cromosomas, digo, para ver si se rellena esto de lo que me falta. Y eso hice, ¿no? En la documentación hay un porrón de fotos, pero bueno, no se iba a poner todo el proceso de todas las fotos. Y me parecía que estas tres resumían un poco la performance. Y luego, pues decidí que también quería hacer galletas de cromosomas. Esta cosa es porque pensé, joder, pues si me faltan dos trozos de cromosoma, pero en un ejercicio de autoestima y esta cosa que falta a la sociedad de valorarnos lo que valemos, dije, pues si yo ya estoy completa tal como estoy, aunque me falten dos trozos de cromosoma, seis. Pero entonces, ideé, pensé, bueno, y la gente que no tiene ningún problema, ninguna delección genética, también tiene problemas de autoestima, también tiene, ¿cómo se llama esto? complejos, yo qué sé, gente que tiene, también en la sociedad heteronormativa que vivimos, de terropatio arcal, que yo tengo amigas que son muy altas y tienen complejo de que ser muy altas, o tengo amigos que son bajitos y tienen complejo de ser bajitos, o tengo la nariz muy grande, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues entonces yo voy a hacer unas galletas que van a hacer como píldoras para que la gente se las tome y van a hacer sus cromosomas y entonces lo tomas con un tratamiento de un cromosoma al día y entonces yo creo que no habla el tiempo todo, no se lo ha dicho a la gente, la verdad, cuando lo necesiten se toman un cromosoma y ya se encuentran mejor. Tengo un amigo este verano que se encontraba mal y se tomó, bueno, el tratamiento fue un cromosoma, un yogur y un puerro, entonces dice que con esas tres cosas que se dejó de encontrar mal. Digo, el cromosoma, seguro, era el cromosoma. Entonces, bueno, aquí tenéis más fotos así guays de los cromosomas y bueno, lo último que he hecho que fue el sábado pasado es que ya dimos un paso más, y nos hicieron hacer un taller de cromosomas, entonces tuvimos una escuela de cocina, yo les enseñé a la gente a hacer sus propios cromosomas, además a medida y de forma, porque no es lo mismo lo que yo necesito que lo que necesita mi primo o lo que necesita un amigo mío o lo que necesita mi madre, entonces digo, bueno, pues vamos a crear cromosomas a medida, entonces voy a enseñar la receta del cromosoma y ya las medidas y la intención pues ya la ponéis vosotros. Entonces, no tengo fotos, pero el fin de pasado estuvimos ahí en la escuela Lambique, ahí por ópera, haciendo un taller de cocina, pero de cromosomas. La gente se lleva ahí sus cromosomas personalizados. Y luego, bueno, esto es un as Polaroid que también hice mi investigación sobre qué es lo que me rodea, qué tiene que ver con mi diversidad funcional en mi búsqueda de los cromosomas y entonces, lo que pasa es que hice tres de cada con diferente iluminación porque también otra vez el error, no tenía ni idea de con un as Polaroid que iba a funcionar mejor. Entonces dije, pues en vez de hacer tres fotos de cada objeto y elegir la mejor, voy a enseñar todo. O sea, los errores también quiero enseñarlos. Entonces, aquí hay fotos con más o menos iluminación, algunas se ven mejor, otras se ven peor, pero bueno, ahí están mis pastillas, mis audífonos, mis electros, ah, las pegatinas estas que te ponen cuando te hacen un electro, una pulsera de un ingreso, mis gotas otra vez, que están, bueno, están las de tratamiento y luego como, y luego además como las gotas de tratamiento, uno de los efectos secundarios es que me secan el ojo, también tengo las gotas de lágrima artificial ahí puestas, que la voy todo el día con ellas. Pero bueno, como no puedo renunciar a mis gotas de tratamiento por la vista, pues hay que estar ahí. Pues ya lo he estado en el morgo, me quejo y me dice, pero tienes que poner las gotas, digo, ya lo sé. Y nada, me dice, pues en lágrima artificial y voy todo el día con, no sé si tengo aquí o aquí o en el bolso. Las debo tener en el bolso, sí, las gotas, las verdes estas. Y nada, pues eso, otra vez con tres exposiciones porque no sabía cuál iba, además me equivocaba, lo veis, que la pulsera esa está ahí a medias, no está centrada, porque tenía que acercarme mucho y como las máquinas de fotos de Polaroid tienen errores de paralaje, pues me hacía un lío, en fin, estas cosas. Y luego, esto también, fue que hice un molde de mis, de estos audífonos, no porque son muy caros, pero de los antiguos, que los tenía por ahí, hice un molde de silicona y con resina hice, me hacía la ilusión convertir el audífono como una especie de joya, pero lo que me pasó es otra vez lo mismo, que no me salían todos igual, hay algunos que son delgados, otros que no están transparentes, están traslúcidos y algunos son blandos porque hice mal la mezcla de la resina con el endurecedor. Entonces dije, bueno, venga, todos valen, todos valen. En un ejercicio también mío de venga, venga, costa que vale, que vale. Y entonces, nada, hice estas fotos, aquí se ven un poco mejor, veis que hay algunos que son más gruesos, otros más delgados, unos tienen las burbujitas de la resina ahí, ahí, ya está. Y entonces, bueno, y la caja tampoco, yo quería hacer, porque yo siempre me esfuerzo en hacer algo bonito, siempre me sale un poco churro y esta caja, pues intenté que fuera de joyería, pero, pero bueno, no sé, no sé si debo dejarla así o en un ejercicio de sinceridad conmigo misma o de verdad debo pasarla a una caja que de verdad que se vea que es un joyero, ¿no? Entonces eso, ah, bueno, y estos, que me encantan a mí, estos son los monstruos que no veo, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el bordado, pero como no veo, pues me frustra mucho el no poder bordar bien o hacer ganchillo, ¿no? Mi madre me ha enseñado 80 veces que hacer ganchillo, pero yo siempre me lío porque me lío con los puntos que si van por el lado, que si van para otro, siempre me lío. Entonces, pensé, digo, bueno, aquí puede ser algo pequeñito que más o menos pueda controlar y entonces me empecé a hacer los jamabés, esto que utilizan los niños para hacer, que son piecitas de plástico así chiquititas, que las vas juntando, las juntas, y luego las planchas y se funden las unas con las otras. Entonces, la versión son unas pocas, pero tengo como cuarenta y tantas piezas que son siempre monstruos, los malos de la peli, los robots de la peli, los tuyidos, digamos, los que no son aceptados, no es la sirenita, es Úrsula, no es la bella, es la bestia y así de todo y entonces, y están dos fotos de cada porque una es por el anverso y esta es por el reverso y entonces, aceptando que me iban a salir mal porque me iba a equivocar de pieza o lo iba a planchar mal y aquí veis en la foto de la izquierda veis que la parte de los ojos está muy mal pero no, y aquí me equivoqué y en la derecha me equivoqué con el orden de las piezas pero como no veo pues son unas piezas así pequeñitas, pequeñitas, pues dije, bueno, también tiene que ver con la imposibilidad, con el miedo a hacerlo mal, con todas estas cosas y fui haciendo y os enseño aquí algunas cosas este es el de monstruos S.A. también veis que hay algunas piezas que están más más planchadas que otras es sencillo el monstruo y las galletas que hay en la boca me lié con las piezas y me falta un agujero y ahí veis está este es de X-Men bueno, aquí tenemos ahí todo un debate Cristian y yo y Suso y tal sobre los X-Men cómo nos identificamos las personas tuyas con los X-Men que son personas como monstruos que están medio escondidos pero no están escondidos y esa lucha de me visibilizo no me visibilizo luego también está al que se le nota y al que no se le nota y todas estas cosas como que al que se le nota al que no se le nota puede pasar ir por la calle y ah, no se te nota pero luego también tienes unas necesidades que como no se te nota pues no no o sea, yo por ejemplo también otra vez hablando del metro a mí hay días que me duele mucho el pie pero yo no yo no voy con bastón ni voy con silla de ruedas ni nada entonces cómo le hago entender a una persona que está sentada ahí que oye, perdona ¿me puedes dejar el asiento? porque igual esa persona está como yo pero yo no lo sé entonces a mi compañera con la que colaboro en el Reina Sofía hablamos que ya también tiene diversidad funcional y hablamos de performar el bastón que se va a un bastón no realmente porque lo necesitamos necesitamos para ir apoyándonos en el bastón sino porque en algún momento tenemos que performar que necesitamos el bastón para que nos dejen sentarnos lo cual sí que es una necesidad real entonces hablamos de performar el bastón yo todavía no me he comprado un bastón Julia me dice cada dos por tres cómprate un bastón siempre digo tienes razón tienes razón pero luego no me lo compro y porque si voy a una llego paso por una ortopedia y digo no, no me hace falta pero luego voy al metro y digo ay Dios mío el bastón como qué falta me haría el bastón y bueno aquí está el pez de los Simpson este de los tres ojos que es enorme es así tardé no sé cuántos días en hacerlo también me lié con las piezas en qué orden iban y no sé qué porque me voy dejando los ojos porque como solo veo por el izquierdo pues me voy dejando los ojos entonces pues me confundo hay veces que me confundo un montón y no sé que ya que a dónde ya no o sea me cansa la vista y necesito descansar pero mi cerebro no quiere descansar pero mi cuerpo dice descansa y mi cerebro venga no no sigue sigue sé productiva que estamos en una sociedad capitalista y yo digo joder bueno necesito descansar y aceptamos cada dos por tres y y nada ya estaría no sé ya estaría voy a muchas trompicones pues ya estaría ahora abrimos el turno de preguntas y comentar nada lo que queráis aprovechando la presencia de Costa que muchísimas gracias la verdad sí perdón que es verdad que se me ha olvidado mencionar que nada que queríamos agradecer también ahora que estáis todas a Costa el habernos dejado bueno utilizar las imágenes para hacer la para hacer la difusión en redes que nos la verdad es que nos parecía que es que condensaba también algunas de las ideas que teníamos sobre el seminario que nada que nos gustaron muchísimo y gracias por por prestárnoslas quería preguntarte cómo te manejas en el medio del arte porque el medio del arte convencional además el que hace obra única porque tú haces un trabajo que haces obra cómo te manejas en ese medio que es tan pretencioso tan alambicado con un trabajo tan directo donde seguramente muchas veces eres leída con una perspectiva capacitista no lo sé o te pueden leer desde sensibilidades que a ti no te interesan nada ¿cómo te manejas ahí en ese en ese contexto? ¿pero te refieres físicamente o...? no quiero decir no como artista en ese medio pues muchas veces tan tan superficial ¿no? tan artificial donde siempre hacen unos discursos pues todo lo contrario de lo que tú acabas de hacer ¿no? llenos de adjetivos de con todo como un discurso muy barroco ¿no? todo muy complejo que es todo lo contrario de lo que tú estás haciendo aquí ¿no? con tu trabajo entonces ¿crees que eres entendida en ese medio del arte que te manejas que te gusta estar cuando vas a una residencia de artista ¿no? porque tú misma lo has dicho que estudiaste en la facultad te costaba ¿no? que te integrasen como alguien que tiene intención de ser artista también ¿no? y cuando ya finalmente eres reconocida como artista ¿cómo te manejas ahí? no físicamente sino con tu trabajo ¿no? como lo cuando lo oyes en palabras de otras personas crees que lo entienden tú estás poniendo mucho de ti de tu sensibilidad ahí ¿no? a lo mejor hay muchas vulnerabilidades para ti que no sé cómo te hacen sentir ¿no? pues pues no sé es que por un lado por un lado es que es verdad que muy poca gente que hace lo que yo hago y eso eso ya después sí llama la atención entonces aunque es un poco capacitista que yo diga esto pero sí que es verdad que como llama la atención ah estás hablando de diversidad funcional ah vamos a escucharte o no hay gente que hay gente que me ha dicho es que tú no estás ahí porque hablas de diversidad funcional no porque valgas como artista pero bueno lo consideraré como un hater como los de YouTube pero la verdad es que no yo cada vez me llaman de más sitios es verdad que que cada vez se presta más atención a la diversidad funcional y sobre todo también a que muy poquito a poco o sea pero cada vez se presta más y cada vez yo intento que todo lo que haga sea accesible aunque muchas veces no es posible siempre te dicen que la accesibilidad es cara para mí es muy importante que sea todo accesible para que para que todo el mundo por lo menos tenga la opción de poder llegar y una vez que puedas llegar pues ya decidirás lo que quieres hacer ¿no? pero pero no sé yo cada vez es que me suena muy prepotente que te lo digas ¿sí? pero cada vez cada vez tengo más visibilidad yo me queda la esperanza de que sea por como lo digo es verdad que a mí me agotan discursos muy muy barrocos como tú dices hay textos comisariales y eso que yo he estudiado que tengo carrera que tengo máster que tengo un montón de cosas y yo hay discursos de comisariado que los dejo a medias porque digo es que yo no puedo ¿cómo podemos dar cómo podemos dar hablar de que la cultura para todo el mundo si luego me pones este texto que ni yo lo entiendo? no sé protestando siendo educada también siendo empática y asertiva intento ser empática y asertiva porque todo el mundo viene con su mochila e intento explicar y bueno es muy cursi que lo diga pero desde el amor sí que hay discursos anticapacitistas que hablan desde el enfado desde el odio que también lo entiendo por ejemplo yo estoy trabajando en un proyecto que yo sumía anécdotas pero bueno yo estoy trabajando en un proyecto con México y estamos hablando en un proyecto de criticar tu propia disidencia desde el punto de vista del arte y estamos hablando estos días de que no es lo mismo lo que tiene que decir una persona del colectivo LGTB que lo que tiene que decir una persona racializada que lo que tiene que decir una persona con diversidad funcional o una persona que hable desde el feminismo ¿no? las personas con diversidad funcional estamos empezando ahora a visibilizarnos y de momento hay mucho enfado hay mucho odio hay mucho de que yo estoy aquí que me prestes atención que necesito para poder hablar aquí necesito que poder escuchar necesito poder hablar pero es que ni siquiera me estás dando la oportunidad porque a lo mejor para llegar aquí no es accesible no sé si me estoy explicando y a lo mejor el feminismo pues ya está ya está reivindicando otras cosas muchas más avanzadas que también hay enfado y también hay odio y también hay violencia por supuesto y también depende del contexto claro o sea este proyecto que estoy haciendo con México yo me siento también un poco blanca europea y así porque claro me hablan de un 8M súper violento que yo aquí no hemos vivido porque también el contexto es mucho más violento mucho más machista en Latinoamérica y bueno en este contexto en México pero bueno de momento es eso no sé si te contesto la pregunta bueno eso nada yo una pregunta ay que no lo puedo tocar nada a mí me interesa mucho bueno es una pregunta un poquito específica pero yo creo que es bonito de compartir y además yo nunca te he escuchado hablar de ese proyecto pero bueno como decía Elena tú tienes en realidad una producción de obra muy producción de obra de artista de autor y luego recientemente perdona puedes hablar un poquito más de espacio que no te entiendo te pido disculpas es que hablo le pasa a todo el mundo que normalmente no me entienden porque hablo muy rápido más despacio me interesa mucho el proyecto de la Tullida Gallery porque bueno creo que es un contraste bonito entre lo que decía Elena de tú como artista produciendo obra y la Tullida Gallery desde una perspectiva más de abordar lo curatorial o esa posibilidad de generar contexto como nunca te he oído presentarlo aunque he seguido el proyecto y creo que complementa muy bien tu trabajo me gustaría si puedes compartir un par de ideas sobre la Tullida Gallery en la Juan Gallery ¿bien? ¿se me ha entendido? que hable perdón de la Tullida Gallery no se lo explicaba para el público que fue la Juan Gallery ah sí hicimos la presentación en la Juan Gallery y si podías mencionar brevemente ese proyecto la de la Tullida sí bueno pues la Tullida es bueno cuando yo terminé la carrera pues me dije que no hay espacio para mí no hay espacio para una persona artista con diversidad funcional porque mis compañeros me decían ah pero sé camarera digo que yo no puedo ser camarera ni siquiera puedo ser camarera entonces la cosa era o me dedicaba a cosas que tuvieran que yo pudiera asumir como persona con diversidad funcional que era bajar mucho el listón en cuanto a formación y todo esto que a mí me daba mucha pena o como artista yo no podía trabajar no podía trabajar ni nada de diseñadora gráfica ni de tatuadora ni de decoradora ni de nada porque mi diversidad funcional me la impide entonces yo pensé bueno pues pues entonces sí lo de siempre que si Mahoma no va a la montaña que la montaña vaya Mahoma y entonces pensé en la Tullida Gallery que mi idea es hacer una galería de arte pero no como tal o sea que sí que haya cuestiones de colección y tal pero también que haya que haya talleres que haya que haya conferencias que haya puntos de encuentro ¿no? y tampoco quería como yo creo mucho en la en la en la interseccionalidad no quería dejar no quería dejar atrás otras disidencias o sea creo que la protagonista en la Tullida Gallery es la diversidad funcional pero si me viene alguien ofreciéndome algo de colectivo trans o yo que sé o personas racializadas o un feminismo que sea interseccional por supuesto que también he tenido problemas con el feminismo que hay veces que he dicho cosas y no sé no sé si no me ha explicado bien o qué pero no se me ha entendido diciendo que yo con algún tipo de feminismo no me sentí identificada además hubo un malentendido ahí cuando hice la presentación de la Tullida Gallery y entonces bueno pues en el encuentro o sea en la inauguración de la Tullida Gallery vino vino Juan Isaac Silva que es el artista donde estuve en el 2019 en su residencia en Cádiz que es un artista sordo que trabaja con lo que oye con lo que no oye de qué manera oye maravilloso y luego estuvo Bárbara G. F. Muriel que es un artista también que trabaja con su enfermedad y con el bordado tiene unos bordados maravillosos sobre que representan sus escáneres del cerebro vamos y también trabaja con flores y lo relaciona con el feminismo y con lo trans entonces bueno pues ahí estamos y al final todo es un problema de dinero que yo espero en un futuro poder tener una casa galería y que venga todo el mundo y hagamos fiestas hagamos fiestas inclusivas para todo el mundo que haya muchos sofás que haya música bajita y comida que no sea inflamatoria que también hay que tener en cuenta a las personas que tienen problemas de aparato digestivo hombre y no esa es mi idea yo eso es lo que pienso y no sé si quieres que hable más de la tuya también tenemos talleres tenemos talleres de artes escénicas que lo codirijo junto con Tito perdón Agustín que es la persona que ha leído el texto él se encarga más de la parte de artes escénicas puesto que yo no soy una experta en eso y él sí entonces hacemos talleres de artes escénicas donde la metodología es la diversidad funcional y bueno hay talleres también yo que sé tengo un taller de bizcochos que hablamos de la diversidad a través del bizcocho que me encanta que la gente me dice pero por qué no creo que voy a hacer un bizcocho digo no tú te vienes al taller con el bizcocho hecho y me cuentas de dónde sale este bizcocho y a través de ahí pues hablamos de la diversidad porque no es lo mismo que me traigas un bizcocho vegano que lo has hecho tú que me traigas un bizcocho con una receta familiar que me lo traigas con una receta que te ha dado una amiga o yo no tengo ni idea de cocinar y me he mirado una receta en internet o yo que sé o mil cosas o soy alérgica al chocolate y entonces he hecho un bizcocho sin chocolate o bueno lo he hecho varias veces había cosas muy interesantes había desde una mujer ya de unos 50 o 60 años que decía yo compro el bizcocho porque llevo toda la vida complejada porque me dicen que soy mala madre porque no sé cocinar pero he dicho mira a la mierda me voy al supermercado y me compro un bizcocho y ya está y lo asumo no sé cocinar pero no por eso soy mala madre y de todo hubo cosas maravillosas una persona también que tenía ¿cómo se llama esta enfermedad? enfermedad de Crohn también que no podía vino con un bizcocho invisible porque no puede tomar los ingredientes que tienen los bizcochos tradicionalmente vino con un bizcocho que es invisible y se llama el bizcocho del emperador y bueno cosas maravillosas entonces son talleres que vamos desarrollando que vamos intentando hacer es verdad que con la pandemia ha habido un parón pero bueno se va se va capeando y eso es lo que es la idea y luego también tampoco hay muchos artistas con diversidad funcional o que quieran bueno a mí no me importa que para mí es muy importante desde el punto de vista político ser hablar de diversidad funcional pero si hay un artista que tiene diversidad funcional y pinta paisajes pues también está bien muchas gracias ¿qué proceso ojalá uno puntual que me puedas relatar para poder comprender cómo logras conectar con las profundidades de tus emociones para transformar el miedo? no me he enterado perdón más lento ¿qué procesos ojalá uno tuyo puntual que me puedas relatar para comprender cómo logras conectar con las profundidades de tus emociones para transformar el miedo? ¿qué procesos llevo a cabo para conectar con el miedo? ¿qué procesos como puntualmente te han llevado a ti a conectar de esa forma tan profunda con tus emociones para poder transformar el miedo siendo que el miedo es una situación que suele paralizarnos bueno yo convivo con el miedo siempre para mí no es una posibilidad que en algún momento abandone en mi cuerpo el miedo ¿pero qué procesos hago? pues ser muy sincera conmigo misma con este miedo de no sé dibujar pues digo mira dibujo ya está y que tenga que ser lo que sea pues ser muy sincera a través mucho trabajo de psicólogo también llevo muchos años yendo al psicólogo además como un psicólogo maravilloso que también tiene diversidad funcional y es que es una maravilla yo siempre hablaré bien de Jaime que mis amigos les tengo fritos con Jaime porque tiene diversidad funcional su mujer estudió bellas artes entonces me entiendo muy bien con él y siendo sincera yo también la sociedad siempre te dice que tienes que dejar de tener miedo que tienes que dejar de tener ansiedad y con Jaime aprendí bueno pues que es parte de ti y de hecho es el motor que me hace que me hace moverme porque yo siempre tengo miedo por no ser aceptada y entonces digo pues como no tengo miedo de no ser aceptada voy a trabajar a trabajar a trabajar entonces como un motor y o tengo miedo de salir a la calle pero quiero salir y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro entonces al final es mi motor bueno como la peli esta de Pixar de In and Out este que hablaba de que siempre alegría, alegría y luego resulta que la tristeza también era necesaria pues en mi caso el miedo y la ansiedad también son necesarios y no voy a dejar de tenerlos no voy a dejar de tenerlos nunca así que en algunas situaciones me va a descender este verano mi ansiedad ha descendido muchísimo pero porque estuve 40 días yendo por ahí porque a mí viajar no me da ansiedad lo que me da mi ansiedad es ir de mi casa a yo que sé aquí a que hay algunos amigos aquí eso es lo que me da ansiedad pero yo coger el tren o el avión o lo que sea yo estoy encantada y eso muchas gracias muchísimas gracias me ha encantado tu intervención te quería preguntar bueno quería hacer varias reflexiones en torno al humor que es una cosa que me parece muy destacada de tu obra y luego también cómo afrontas las opiniones no solicitadas y las preguntas impertinentes que supongo que has tenido que afrontar a lo largo de tu de tu carrera muchas preguntas impertinentes sobre la enfermedad o sobre tus características físicas por ejemplo padezco histasmus que es un movimiento del ojo y esto ha creado siempre como una especie de de respuesta en el otro como extraña como de extrañamiento y esto de lo que hablabas antes de las caídas por ejemplo me pasa mucho yo también me caigo mucho hasta que bueno descubrí que no es que fuera patoso es que sencillamente tenía una deficiencia visual por eso me caía entonces bueno darte las gracias y que si puedes abondar un poquito en el en la idea del humor me has preguntado que como afronto las opiniones no solicitadas y sobre mi cuerpo y esas cosas te refieres sobre el humor y sobre las opiniones no deseadas y las preguntas incómodas pues depende hace años me enfadaba hace años me enfadaba porque me cogieran del brazo en el metro en el sí en el metro y bueno una vez hace unos años me cogieron de la cintura por detrás le pego un grito al hombre y le dije pero ¿qué haces? ahora ya no me enfado ahora me lo tomo o sea si hay gente que no conozco me lo tomo con humor pero si hay gente que conozco y que me importa o me ha podido llegar a importar alguna vez en la vida así que estoy unos días ahí dándole vueltas y porque me han dicho esto y porque no sé qué y lo consulto con Pepito con Menganita con no sé quién ¿qué te parece que me ha dicho? y no sé cuántos pero yo creo que con todo el mundo ¿no? no sé también con Jaime con mi psicólogo también hablamos de estas cosas y me dijo si es que yo la terapia que aplico contigo es la misma que cualquier otra persona porque al fin y al cabo ¿qué problemas tienes? tienes problemas de inseguridad de ansiedad que son comunes a muchísima gente tengas diversidad funcional o no entonces no no pues aprendiendo no sé yo no sé a mí me hace mucha gracia la idea de ser de ser influencer y estas cosas porque me hace gracia que una persona con diversidad funcional sea influencer ¿no? en este mundo en el que vivimos donde todo tiene que ser perfecto y entonces me hace gracia pensar que cuando le preguntan a un famoso ¿no? cuando le preguntan a Bisbal oye ¿qué opinas de los haters y no sé qué? entonces dice ah pues antes me importaban pero ahora ya no entonces yo quiero llegar a ese nivel de ya no me importa yo soy lo suficientemente famosa para que nada me importe no sé si hay alguna pregunta más o una anécdota no sé bueno muchas gracias por la presentación Costa no sé si me ves ¿quién está hablando? aquí es que está al otro lado ah perdón perdón no 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 perdón bueno muchas gracias y me ha impresionado mucho varios de tus trabajos que además los conocí porque se utilizaron para la promoción y me sentí mucha afinidad con el no más mandalas es casi un statement un manifiesto que firmar y me ha impresionado mucho ahora como has comentado la cuestión de la agorafobia y como te sientes más sientes más dificultades fuera de la ciudad en el campo a mí me pasa lo contrario yo siento las ciudades como un lugar más vinculado al miedo por mencionarlo ya que estamos en este seminario sobre el miedo tiendo a irme siempre que puedo a espacios abiertos y en el campo y luego me ha impresionado esa casa en los sims donde te has construido tu espacio privado tu refugio tu búnker y me ha parecido muy interesante como esa diferencia de como yo lo percibiría al revés como un lugar como un lugar opresor cuando para ti es un espacio de refugio y entonces cuando has mostrado las imágenes de los cardiogramas con esos cielos nocturnos bueno me han sorprendido me han parecido imágenes muy bellas como está superpuesto a esos datos el cielo el cielo nocturno el cielo nocturno que tiene una parte de espacio íntimo yo lo vinculaba con la noche con un espacio de tranquilidad pero al mismo tiempo es lo más grande es la inmensidad el cielo así que te quería preguntar si puedes hablar un poco más sobre esa pieza y sobre cómo te relacionas con el cielo con el cielo nocturno pues la verdad es que más que con el cielo es con la noche a mí yo por las noches yo me acuesto si no tengo nada que hacer por la mañana es muy normal y me da vergüenza mucha vergüenza decirlo me acuesto muy tarde muy tarde muy tarde me acuesto a lo mejor son las 4 de la madrugada o puede que algún día hasta las 5 porque para mí es un espacio de intimidad donde puedo hacer lo que me dé la gana puedo quitarme los audífonos y no estar pendiente del mundo porque los audífonos para mí es una herramienta que yo necesito para interactuar con el mundo pero no son parte de mí o sea yo yo en realidad soy la que no lleva gafas la que no lleva audífonos y la que va descalza entonces cuando yo me quito todo eso puedo relajarme y sé que por la noche va a ser muy raro que alguien me llame que alguien me mande un whatsapp entonces puedo relajarme y ser más yo entonces más que con más que con el cielo es con la noche con lo que yo hablaba de eso y luego también por lo que he dicho que por la noche es cuando hay más tranquilidad y es cuando te vienen los pensamientos estos intrusivos de ay no sé qué mi vida no tiene sentido ay no sé qué qué voy a hacer con mi vida y estas cosas pero bueno a la vez es en un sitio de paz no sé bueno este verano estuve estos 40 días que os digo que estuve fuera de casa hice un hacía un diario en las stories de Instagram que voy a sacar un libro pronto sobre esos stories a ver si avanzamos pero espero que pronto y una de las cosas que decía es que yo cuando me levanto tardo un rato en bueno voy al baño no sé qué pero siempre voy sin audífonos y sin gafas porque yo empiezo a a ponerme en alerta bueno que no es alerta pero bueno como que me abro me digo venga ahora ahora empieza la interactúa la interacción con el mundo entonces me pongo las gafas y me quito los digo no me los quito me los pongo los audífonos entonces digo venga ya ya está ya estoy abierta al mundo ya lo que sea y era eso eso más la noche pero me gusta la noche en casa a mí no me gusta salir de fiesta demasiado me gusta venga sí invitamos a unos amigos a cenar así que ponemos música protesto porque está muy alta porque no entiendo nada lo que me dicen los demás pero sí eso eso no sé sí bueno no sé no es no sé si es pregunta o comentario o nada de ninguna de las dos cosas pero bueno me han interesado muchísimas cosas que ha sido que ha sido contando y que bueno pues un poco sintiendo también parte de la bueno del impulso de conectar las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos días han salido algunas cuestiones un poco bueno como que conectan por ejemplo la cuestión del error que me ha recordado mucho a Nancy cuando hablaba ayer también del error frente a la bueno frente al neoliberalismo al capitalismo a esta a esta posición que es una posición bueno como todas política ante pero ante una serie de cuestiones de productividad y bueno hasta donde yo conozco pues bueno el activismo tullido tiene mucho de esta crítica también al capitalismo y a la productividad y a la validez de los cuerpos etcétera y en este sentido bueno ya te digo me han gustado muchas ideas pero me ha me ha me ha interesado al menos frente al miedo o frente o en el contexto de la conversación sobre el miedo que estamos teniendo aquí esta bueno este relato de la heroína y este relato de la superación personal como algo que es una responsabilidad tuya o que tú puedes y cuando a lo mejor no puedes y cuando seguramente tampoco es que te vayan a ayudar a que puedas y bueno y bueno y también en tantos relatos que tienen o al menos hasta donde yo por experiencia personal bueno los relatos en torno a la discapacidad que tienen que ver con la superación con el con el esperar este esfuerzo doble este esfuerzo triple este alcanzar bueno quedarte lo más cerca de la normatividad que puedas porque a través del esfuerzo etcétera leí el este año leí el libro de Likler que ha publicado con tinta me tienes el de una brillante imperfección no sé si lo has que bueno habla por ejemplo del caso de como se llama este que hacía superman Christopher Reeve este de este relato de me voy a curar me voy a curar me voy a curar y Likler es supercrítico con este relato de además por qué te quieres curar quiero decir bueno es una postura efectivamente que en algunos entornos puede resultar radical pero Likler pues habla de bueno de la anticuración o al menos de reflexionar sobre la idea de curación etcétera y esta idea de no voy a ser una heroína al final también me parece una respuesta muy radical frente al miedo frente al que hacemos con el miedo como esta de nuevo esta domesticación depende el miedo de bueno pues qué hacemos con el miedo bueno pues pues superarlo y a lo mejor no quiero decir a lo mejor no eres tú o no a título individual quien tiene que superar el miedo sino bueno en fin todo lo que sabemos que es un entramado complejísimo de cosas que nos generan miedo y cuando te escucho bueno me han parecido muchas cosas súper interesantes me ha parecido en fin muy iluminador esta idea de que además tienes que performar la discapacidad o sea como si tienes una discapacidad no visible bueno pues entonces esta idea de que encima te tienen que legitimar también desde fuera en algunos casos o en muchos casos no sé cómo lo ves tu discapacidad para cederte un asiento o para cualquier cosa también también a mí me parece muy tremendo y esto y esto lo conozco bueno muy de cerca ¿no? por por familiares por cuestiones familiares la 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 perversión de los certificados y los porcentajes de discapacidad ¿no? que otra pero no pero quiero decir que hablando del miedo ayer burocrático ¿no? o sea el miedo burocrático de la discapacidad o sea del terror es que quedarte al 1% de una ayuda o de una pensión ¿no? quiero decir esto bueno es que no voy a pero vamos que esto ocurre ¿no? y también está ese miedo burocrático y entonces me gusta mucho también cómo cómo sitúas tu pues tu tu ansiedad tu malestar ¿no? con otros bueno con tus complejos tus inseguridades con con esta idea de que más personas la sienten ¿no? como que esta esta idea de sí de de conectar con las otras ansiedades con las otras inseguridades ¿no? en un ejercicio sin embargo de diferenciación de las de los diferentes miedos o las diferentes amenazas etcétera y entonces pensaba que al final estamos o yo igual también esto suena cursi ¿no? pero al final este intento de ejercicio de empatía radical ¿no? a través de la práctica artística ¿no? de que al final yo creo que tu trabajo a través del humor que también hablábamos ayer del extrañamiento ¿no? del uff a mí me hace me parece un activador de la empatía muy potente ¿no? o sea bueno dentro de que hay cuestiones que no entendemos todas pues me parece que hace un bueno para mí es eso ¿no? entonces a mí siempre me ha interesado mucho tu trabajo y también esa idea de qué hacer con los miedos que nos sentimos y cómo también hacer crear este espacio de empatía en el que bueno transmitiendo estos miedos ¿no? pues se puedan se puedan compartir y se puedan precisamente comprender los miedos que en principio no sufrimos pero también como decía Nancy ayer a lo mejor en un futuro sí sufrimos ¿no? porque además todas las personas podemos ser discapacitadas en algún momento ¿no? de nuestra vida me preguntaba también porque antes sobrevolaba un poco ¿no? esta cuestión cuando han hablado las compañeras de las tesis que bueno de de cómo claro yo creo que vivimos un momento muy potente en cuanto a los activismos ¿no? es decir y en particular el activismo tuyido al menos desde fuera bueno desde fuera pero cerca ¿no? este muy bueno como muy bueno en fin como se oye cada vez más y más ¿no? también fuera de los de los círculos tradicionales asociaciones etcétera pues fuera se habla más de capacitismo etcétera pero al mismo tiempo me doy cuenta de que como se está radicalizando tanto las violencias que nos atraviesan también está habiendo un cierto choque con entre no sé esto lo estoy elaborando y disculpadme si no uso las palabras correctas pero un cierto choque entre algunos activismos y otros que en realidad está generado sobre todo por bueno por estos espacios de violencia y que a lo mejor a veces pues nos violentamos por porque estamos en fin ¿no? en este en este constante en esta constante alerta ¿no? y pues no entonces esta esta persona no me considera ¿no? y al final pues bueno bueno en fin ya sabemos que es complejo el establecer alianzas ¿no? entonces quería saber tu opinión en cuanto a cómo se relaciona la cuestión del capacitismo con otros activismos como has mencionado ¿no? el antirracista feminista LGTB y en que bueno un poco como bueno como donde crees que está ¿no? la la el activismo tuyido relacionado ¿no? con estos activismos en este en este momento ¿no? y cómo tú te sientes por ejemplo en relación como hablábamos ¿no? del feminismo bueno entendido también en algunos casos como un feminismo hegemónico que a lo mejor no habla bueno no habla de todas no habla de casi nadie ¿no? pero bueno habla de unas cuantas pero no de todas ¿no? entonces bueno un poco esta esta relación si tienes bueno no sé en fin luego que es que ya se me va la cabeza pero ¿qué? ¿cómo me siento? pues 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 intentando intentando empatizar también siento yo la empática pero también es lo que me pasa siempre y hablo y hablo con con otras personas también intuidas de de lo mismo de yo no puedo yo no puedo rellegar y reivindicar una cosa a la que yo todavía no he llegado o sea yo no puedo a mí me han echado en cara a veces que yo no haya ido nunca a una manifestación en el 8M y digo bueno ¿cómo voy a ir? si si es cero accesible aunque sí que hay un bloque hay un bloque tuyido es verdad que hay un bloque tuyido pero yo a lo mejor voy andando y de repente bueno de repente no me empieza a doler el pie y desde que yo decido irme hasta que me puedo ir puede pasar algún rato entonces llega un momento que decido no ir o también hay consignas de que son bueno a lo mejor ya es hilar demasiado fino ¿no? pero consignas que son capacitistas de vota a vota si eres feminista y si no puedes saltar entonces ya no eres feminista y es lo que me pasa un poco con 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 este tipo de reivindicaciones que yo todavía no no he llegado a ese tipo de cosas o sea con por ejemplo cuando se reivindica la ¿cómo se llama esto? cuando cuando muchas mujeres tienen un bebé y luego quieren compatibilizar el trabajo y la maternidad unicornio conciliación creo que lo llaman eso conciliación ¿cómo voy a reivindicar una conciliación? si hay un porrón de gente con diversidad funcional en el paro pues por por causas multifactoriales como que todavía estamos empezando hay muy poquita gente con que trabaja de esa poquita gente que trabaja mucha es precarizada porque no tenemos acceso a trabajos y a formaciones más a formaciones ¿cómo se llama? de universidad de bueno digamos ni de máster ni de doctorado incluso ni FP ¿no? ¿cómo podemos hablar de eso? ¿cómo puede reivindicar una persona con diversidad funcional eso? ¿cómo y también cuando hasta hasta hace unos meses era legal la la esterilización forzosa? ¿o cómo podemos hablar de esto? ¿cómo podemos hablar de techo de cristal? si yo todavía bueno yo ahora mismo soy una privilegiada y me está llamando muchas cosas mucha gente para hablar de diversidad funcional y arte pero yo hasta hace poco pues no de hecho yo os he dicho el mes que viene cumplo 40 años y todavía vivo con mi madre mis hermanos son más pequeños que yo y ellos ya están emancipados y han tenido acceso a un trabajo que les ha podido permitirse independizarse yo supongo que se me ha juntado ser artista con la diversidad funcional y se juntan el hambre con las ganas de comer y me ha tocado tener 40 años y seguir con mi madre entonces es complicado todas estas cosas en 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 la diversidad funcional es como que los activismos están a veces aquí o sea la normativa está aquí los activismos están aquí y la diversidad funcional está aquí entonces no podemos protestar no podemos llegar a protestar con esto porque no tenemos manera de acceder a ello y yo creo que también es por desconocimiento yo no creo que sea por maldad sino por desconocimiento porque hay gente que dice no es que es que la gente tiene muy mala leche no sé qué digo no o sea yo yo cuántos cuántos cuántas personas de aquí sabéis que habría que para que este evento por ejemplo fuera accesible hubiéramos necesitado que yo estuviera sin mascarilla que hubiera subtítulos que hubiera intérprete de lengua de signos que ha habido descripción de todo el espacio no sé si mucha gente lo tenéis a lo mejor os lo podéis imaginar pero asumido no y entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas hay que tener en cuenta el silencio hay que tener en cuenta el espacio cómo nos comunicamos hay que tener un montón de cosas en cuenta y luego también dentro de la diversidad funcional pues no es por nada pero como yo tengo varias diversidades funcionales puedo empatizar con los sordos con los ciegos con las personas con movilidad reducida bueno y por supuesto tendría que haber espacio para sillas de ruedas y no hay en una esquina sino en mitad o tener poder de elección ¿no? porque muchas veces la diversidad funcional se incluye pero como hay aparte y yo quiero a lo mejor ser una más ¿no? no sé muchas cosas cuando tú dices ¿qué ha dicho? y te dicen ah no no tiene importancia y a lo mejor es verdad que no tiene importancia pero yo tengo derecho a recibir la misma información y a decidir por mí misma que eso es verdad que no tiene importancia y eso son cositas ahí que la gente no suele tener en cuenta pero yo no no lo miro con recelo entiendo que es por desconocimiento pues vamos a cerrar la sesión si os parece bien de nuevo muchas gracias a Costa Badía a las tesis una vez más a todas por venir nada para nosotras han sido unas sesiones muy intensas y en fin no no Gracias.